Oye, Alejandro Tomasi, oh, oh, ¿qué declaraciones dio al programa de primera mano diciendo que Armando Manzanero, don Armando Manzanero, murió el sábado y no el lunes? O sea, no el día que dice. Como todos dijimos, ¿no? Y tú te acuerdas que durante el fin de semana, de ese fin de semana se decía, ¿no? Que había muerto desde el viernes, estaba diciendo. Y Alejandro Tomasi fue uno de los que lo publicó, ¿ok? Sí, entonces todo el mundo dijo, ay, este Tomasi ya anda dando fake news y que no sé qué. Dijo, yo lo publiqué el sábado, el viernes, que a mí me llegó la noticia de gente muy cercana. Dice Tomasi, yo te puedo decir que sí falleció ese día. Yo lo publiqué y fue porque me enteré por una persona cercana. Al parecer la familia de Armando Manzanero ocultó por días la muerte de este compositor. A mí me dijeron, no, no ha fallecido, está muy bien en el hospital. Lo que pasa es que la familia no lo quiso decir hasta después para evitar que la prensa se fuera encima el fin de semana. ¿Cómo así? Pues yo creo que es un poco parecido a lo que pasó con Christian Bach, ¿no? Que a los días dijeron que había fallecido para guardar el momento para la familia, ¿no? A lo mejor para el velatorio, para todo esto. Sí. Entonces, pues yo digo que, bueno, cada quien su duelo y cada quien sus... Pues cada quien sus muertitos, ¿no? Sus maneras de enfrentar el dolor. Cada quien sabe. Ajá. Y si ellos decían, nos va a venir la prensa, o sea, yo creo que quisieron hacer estos trámites tranquilos. Es que te acuerdas cómo le fue a la hija de Manzanero, cómo la volvó en el aeropuerto. Decía, háganse a un lado, tengo, o me van a dar, o no sé, déjenme. Es época de coronavirus y no sé qué. Exacto, sana distancia. No se querían quitar. También alguien, un famoso llegó al aeropuerto y también les pedía, creo Diego Luna, les pedía sana distancia y no hacen caso. No hacen caso los reporteros. Y entonces Armando Manzanero, pues entonces murió un sábado, no un lunes, como públicamente se ha revelado. Igual, pues respetamos a la familia si eso fue. Viste la declaración de Juan Pablo Manzanero, ¿no? En Twitter, desmintiendo a TV Notas, diciendo que no tienen ochocientos millones de pesos. Un mensaje sobre todo dedicado a la delincuencia. Señores delincuentes, no tenemos esa cantidad de dinero. La revista mintió, ¿no? Sí, porque imagínate, cuando ya tú ves esta cifra de ochocientos millones, tú dices, órale. Y entonces no falta el vival que sea vecino, ¿no? O el amigo de un amigo del amigo de Juan Pablo Manzanero, de algún familiar. Y digan, vamos a hacerles algo, porque pues es que esas cifras, perdón, me parecen muy. Irresponsables, pero TV Notas lo dijo. TV Notas le encanta poner números, ¿no? También desmintieron que se estén peleando, ¿eh? Que no hay nada de pleito. Se casó seis veces el señor Armando Manzanero. O sea, fue de corazón de condominio. Pero creo que tuvo un hijo con cada matrimonio. Y con, bueno, hubo una donde tuvo dos, ¿ok? Sí. Y esos son siete hijos. Pero que los siete hijos, pese a ser de diferentes mamás, se llevan súper bien. Y no hay problema y no hay conflicto. Porque aseguran que don Armando dejó todo establecido. O sea, así de, a ti te toca esto, a ti te toca aquello y no hay problema.